sorpresa 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 en New Jersey perdió uno de los nuestros perdió yo el bis la joya gómez sí en su regreso después de 14 meses de inactividad se vio incómodo se vio superado boxísticamente hablando estuvo muy lejos de su rival el estadounidense marquise taylor la experiencia de marquise taylor hoy se impuso pero claramente sin discusiones aquí no hay nada que discutir decisión unánime decisión unánime clara marquise taylor en los estados unidos este sábado ha derrotado claramente contundentemente a yo el bis la joya gómez y nos cuesta mucho trabajo particularmente nos cuesta trabajo porque hoy mismo el día de la pelea que no lo hace casi ningún boxeador joel bis la joya gómez se levantó de su cama y antes de desayunar estaba hablando conmigo aquí en el café deportivo de veto en youtube y en facebook pero las cosas como son hoy fue superado se vio incómodo se vio fuera de distancia se vio fuera del ritmo se vio que la experiencia de taylor fue superior se notó oxidado y se notó que hay que hacer cambios urgentemente urgentemente yo no vi la mejoría de la joya entre cuando comparamos su última pelea contra cota y ésta y es verdad inactividad 14 meses cambió de entrenador se fue con yo busen después de estar con ismael salas y la mano de busen no se vio por ningún lugar yo no vi a la joya como dos esquinas no lo vi en la misma página que yo busen y eso no le resta a yo busen como entrenador sino que es así a veces es como todo yo no vi la química yo busen habla inglés la joya habla español ahí estaba el amigo joven garcía de por medio traduciendo pero es lo mismo no es lo mismo no habían dicho que la joya se veía muy bien que la joya estaba más pulida pero yo no vi eso yo no sé usted vio la pelea yo no vi realmente eso y si hay un peleador del cual me duele que no haya lucido bien en la joya porque le tengo aprecio porque hoy mismo repito cuando nadie habla se levantó de su cama y estaba aquí en el café deportivo de beto y yo hacía fuerza porque ganara pero cuando no luce bien aquí lo vamos a decir aquí 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 no podemos mentir el público los seguidores de este hermoso deporte no come vidrio eso lo dicho tantas veces inmediatamente hay que hacer cambios inmediatamente y el primer cambio que hay que hacer aquí yo creo que es el cambio de entrenador yo no veo a yo busen en la esquina de la joya cuando regresa en su próxima pelea la inactividad quedaron la lesión de la mano claro todo eso pesa mucho las distracciones y no es lo mismo estar entrenando haciendo sparrings que están boxeando eso lo he dicho tantas veces en tantos vídeos pero yo vi a la joya incómodo los mejores golpes lo lo conectó marquise se vio la experiencia de tener y podemos decir 150 veces que si 250 peleas que si 300 peleas en el amateur esto diferente es muy diferente la cantidad de asaltos que tenía marquise taylor como profesional eran muchos más de los que tenía yo elvis más la inactividad de yo elvis por eso cuando se llevaba a la escuelita como ocurrió hoy tenemos que decirlo yo no vi a yo elvis ganar más de de dos asaltos si acaso con dos asaltos por primera vez en su carrera visitó la lona la visitó del segundo y se veía incómodo fuera de distancia se veía oxidado se veía fuera del ritmo se habló muchas cosas me lo decía que el canal y en la página de youtube de facebook en el canal de youtube que el león hambriento no que había estado un año por fuera que sale de la jaula ese león no lo vi y no es que no tuviera el hambre sino que marquise taylor no lo dejó desarrollar su boxeo una tarjeta clara pero muy clara una pelea muy clara y las tarjetas y 96 a 93 96 a 93 99 a 90 eso es un reflejo muy claro yo no pienso que ganó más de dos asaltos 2 máximo no le hizo caso a la esquina no se vio cómodo fue todo marquise taylor fue todo marquise taylor no fue el regreso de la joya gómez que se esperaba aquí lo bueno de todo esto es que el muchacho tiene 25 años es talentoso tiene hambre pero yo diría que el primer cambio que tiene que considerar el equipo de joel vilajoya gómez es el entrenador con cota hace 14 meses perdió no no que yo pero luce o mucho mejor con ismael salas en su esquina que lo que vimos esta noche con yo guste la química no existe luego tiene que haber un traductor de por medio estaba el gran amigo gran amigo jovi darcía ahí tratando de motivar a joelvis traduciendo lo que decía yo gusten pero cuando hay un mediador para mí nunca es igual tiene que estar con un hombre que las instrucciones que tú lo entiendas desde desde el momento me parece a mí no sé pero este no es el joel vilajoya gómez que uno esperaba y claro el óxido evidente de 14 meses por fuera y tomando en cuenta aquí lo dijimos que marquise taylor es un buen boxeador que se mueve pero si no le ganó a marquise taylor como podemos hoy estar conversando hablando y mirando en el futuro diciendo que yo el bis se perfila para ser campeón mundial si no pudo derrotar marquise taylor y son esas esos obstáculos que te encuentras en el camino que muchas veces te elevan que te motivan más que te sirven como gasolina esa zancadilla que te pone a pensar y te hace trabajar el doble o el triple yo no vi a joelvis la joya gómez hoy no pudo conectar sus golpes de poder de la manera que lo hubiera querido no lo dejó marquise taylor y yo repito de marquise taylor marquise taylor si ahora tiene 15 victorias una derrota solamente una por la vía del nocaut cuando yo el vice cubría arriba lo conectaba al cuerpo muchas veces lo conectó a la parte de arriba rostro y es marquise taylor si no le puede ganar a marquise taylor hoy como podemos hablar aquí que se perfila para ser un campeón mundial hoy hay un retroceso grande la carrera de joelvis y si yo repito si hay de un boxeador que es que me duele decirlo es de joelvis pero la realidad lo que lo que presenciamos en lo que nuestros ojos vieron al menos mis ojos no hubo un retroceso inmenso 25 años joelvis 29 marquise taylor más experiencia como boxeador profesional mucho más asaltos como boxeador profesional se había enfrentado a rivales de calidad y de una vez y por todas para que vean que no es lo mismo tener 200 250 300 peleas como amateur esto es un animal diferente cuando llegaban a la marre en el clinch se veía con problemas a la joya pero con muchos problemas al final intentó al final lo conectó en el octavo en el noveno pero ya era muy tarde qué les parece ahora voy a leerlos a todos y voy a atendernos a todos sobre esta derrota dolorosa de joelvis la joya gómez yo repito ni nada que hacer nada que decir no hay nada que discutir marquise lo fue superior no no fue súper fue muy superior hay que ajustar aquí hay que hacer cambios hay que seguir trabajando y lo primero me parece a mí debería ser considerar si yo busé en el entrenador correcto para joelvis la joya gómez que se levante que se levante joelvis que siga trabajando aquí en el café deportivo de beto lo queremos lo respaldamos lo apoyamos y confiamos en su talento pero este esta derrota de este sábado fue un retroceso en la vida no es cuántas veces te caiga sino cuántas veces te puedes levantar y si hay uno que se puede levantar es joelvis pero hay que seguir trabajando para hablar de deportes hay que ver deportes no le queda otra suscríbase a youtube siga la página de facebook y ahora los voy a leer a todos los voy a atender a todos noche triste para los seguidores del boxeo cubano noche triste para joelvis la joya gómez